os iba a cantar eso de cumple meses feliz pero no lo voy a hacer por el bien de vuestra salud mental pero estamos aquí para celebrar algo muy especial la revista oficial nintendo ha llegado a su número 300 vaya numerazo y lo vamos a celebrar con varios extras muy especiales aquí tenéis la portada de yokai watch mente espectros con este avance especial esta revista ya está a la venta en vuestros kioscos y tiendas y grandes superficies así que lo podéis conseguir desde ya mismo y dentro del contenido pues lo que os comentaba tenemos dos contenidos muy especiales por un lado este póster con los de los juegos más esperados del nintendismo por favor metro y samus returns y tenemos a samus en todo su esplendor y por el otro lado pues me encanta super mario odyssey por favor mira que poste tan chulo si os va a caer la gorra del gusty rinning que os va a dar de tener este póster en casa y el otro gran contenido está aquí justo en el centro de la revista mira tenemos aquí el gran bazar especial número 300 en el cual estamos listando una serie de contenidos desde la propia nintendo switch hasta la super nintendo classic mini hasta una 3ds pero también os mostramos pues bueno merchandising variado amigos como mola el amigo de ellos y verdad y de puchi juegos todo esto es para daros envidia no amigos esto es para que os animéis a participar en esto que os mostramos aquí un mega concurso especial en el cual vamos a sortear todos estos regalos 300 divididos en 7 lotes como lo vamos a hacer pues de una forma muy tradicional ya que estamos con este rollo histórico verdad y nostálgico lo que vamos a pediros es que participéis como se hacía de toda la vida con un cupón citó aquí tenéis un cupón al final de este bazar que tenéis que cumplir en tarcos con un boli y recortando con las tijeritas estas con las que cortáis la pizza verdad ahí en casa no valen ojo no valen pdf no valen fotocopias tiene que ser el cupón original que venga con la revista lo rellenar con los datos que se piden aquí y os vais a un buzón creo que todavía queda alguno en españa le ponéis el sellito y no lo mandáis a la redacción en la dirección que podéis ver ahí en el mismo cupón una vez hecho eso y cuando lo recibamos todos sacaremos los siete ganadores de estos lotes tan impresionantes no os preocupéis porque lo vamos a grabar todo en vídeo lo publicaremos en nuestras redes sociales y en la web para que veáis que no hay trampa ni cartón van a ser cinco de entre vosotros cogidos totalmente al azar como veis son un pedazo de premios y además la revista viene cargada de análisis este póster reportajes también especiales recordando la trayectoria de la revista oficial nintendo ya ha llovido desde aquella portada de mario kart así pues felicidades a todos vosotros por seguir con nosotros con la revista oficial nintendo después de tanto tiempo me he dicho que no iba a cantar hombre